En este video tutorial aprenderás cómo simular el color de fondo de nuestro lienzo en Adobe Illustrator. Abre Adobe Illustrator y ve al menú Archivo y selecciona Nuevo para crear un nuevo documento. En la ventana que aparece, cambia las propiedades del documento y presiona OK. Ve al menú Archivo y selecciona la opción Ajustar documento. En la ventana que aparece, ve a la selección de transparencia y da clic en la opción de Simular color de papel. Cambia el color de fondo en la paleta de colores y presiona OK. Ahora el fondo ha cambiado al color que seleccionaste. Este fue un tutorial de HowTech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. Gracias por vernos.